3, 2, 1... Pues yo ya estoy grabando. Y como un minuto grabando. Bitácora de barrio San Fermín, Alba Suero. El proyecto se llama Memorias de San Fermín. No. Bitácora de San Fermín. Bitácora. Bitácora. ¿Cómo se llama? Memorias... Memoria... Bitácora de barrio, una memoria de San Fermín. ¿Lo tenemos bien los dos? Lo hemos dicho por partes diferentes, pero da igual. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo sería? El proyecto se llama... Memorias de San Fermín. Ya lo digo yo bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bitácora es como un diario de recuerdos y de cosas que van pasando y hayan pasado. ¿Qué es lo que pasa? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Aquí, pues estoy en la bitácora. ¿Y tú? Aquí preparándome para una cirugía. ¿Y qué haces? Aquí grabando porque vamos a mostrar parte del barrio y parte de nuestra cotidianidad para... Pues luego representarlo en el matadero y en diferentes sitios del barrio. Y... Ese es el proyecto del que tú me habías hablado anteriormente. Sí, ese mismo. El que vamos a estar aquí, ya sabes, grabando y ya tenemos varios días. Aquí voy a estar aquí. Bueno, hola, ya empezamos, ya ha empezado. Bueno, ¿estáis preparadas para la entrevista? No. Vale. ¿El grabador? ¿Vosotros hacéis vídeo o hacéis una película? Película no, vamos a hacer como el documental. Ah, documental, sí, 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 sí. De película de San Fermín. Bueno, Pilar, buenas tardes. Mañana estás en la entrevista a ti, ¿no? Sí, viene de mi casa. Viene de tu casa. Ah, vale, hoy me la han estado haciendo aquí en el jardín. Es difícil. No, pero los chicos son muy incisibles haciendo preguntas. Primero empiezan con preguntas muy suavecitas, así como cuál es tu nombre, cómo te llamas... Sí, suavizándola. Suavizándola. Y luego ya empiezan a... Y luego ya viene la sorpresa. Eso es. Se tarda un poquito de tiempo porque quieren grabar con la cámara bien de profesionales, ver la iluminación, comprobar que funciona... Yo no tengo prisa. No tienes prisa, ¿no? No. Pues entonces mañana... A las 12, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, yo desde el año 61, que me casé y me vine aquí. Y bueno, el barrio estaba, pues la verdad, no teníamos las aceras, las calles asfaltadas, era tierra todo, luces, había unas bombillitas en las esquinas, no teníamos medios de locomoción. Había una camioneta que te llevaba hasta de Gazpio, Tocha, y era lo único que había. Entonces, esto ya digo, era una colonia totalmente descampada, todo alrededor, no tenía nada más que campo. Aquí todos los vecinos que habían venido, pues era una aluvión de todas partes de España. Pero no obstante, había un espíritu en esos vecinos reivindicativos de lucha. Y crearon esta actuación de vecinos para conseguir sus elementales servicios. Uno de ellos, el transporte. Y bueno, pues ahí empezó la lucha. Y claro, todo lo que hay, lo hemos conseguido a fuerza de mucha lucha. De pedir, y pedir, y pedir, que es la única forma que nos pueden dar cuando quieren algo. Y ya está, ya hemos conseguido tener un barrio. Todavía nos faltan muchas cosas, la verdad. Pero bueno, lo vamos consiguiendo, con muchos esfuerzos, y muchas salidas, y muchas manifestaciones, y todo, vamos saliendo adelante. Sí, sí. Recuerdos de mi marido. Pues que un día mi marido le dio por escribir su vida de cuando pasó esto a su madre. Entonces empezó a escribir, escribir, y de eso se basa. Que en el año, en el 39, por ideas políticas, de unas ideas, y por parte de, tenían otras ideas cada uno, y cogieron a su madre y la metieron en la cárcel. Y allí estuvo unos cuantos años. Y a mi marido, que tendría unos seis o siete añitos, le dejaron en la calle. Dice, memorias eternas. Escribe estos papeles con la intención de que esto no se olvide, y que alguien lo recuerde alguna vez. Que tenga que ser yo la que lo recuerde. Pero bueno, la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, sí. Fue muy para él, fue un trauma que le marcó para toda la vida. Porque siendo un niño, dejarle tirado en la calle, y a su madre la encerraron y no tenía donde ir. Y ya gracias a una vecina, que la recogió. Así que... No para eso lo querían, para que lo le dieras tú y todos los que vengan detrás. Ya. Para que no se revuelvan repetida. Ok. Ya. 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 Bueno, yo cuando vine, vine a España, fuimos primero a Córdoba, y luego de ahí vinimos aquí a Madrid. Y primero vivimos en Villaverde, y luego vinimos aquí, a San Fermín. Porque a mis padres les encanta este barrio. Siempre, si nos tenemos que cambiar, siempre busca en este barrio. No sé por qué le gusta, pero bueno. Cuando vine a España con dos años y medio, viví en Usera durante cinco años, y me vine aquí a San Fermín. ¿Por qué? Yo vine porque tenía que estudiar, y porque en mi país sí que se estudia, pero mi primera razón es porque tengo que estudiar aquí, pues... porque mi madre vino aquí, pues, porque quería estar con mi madre, ¿no? Y porque me gusta España también. O sea, no me gusta, o sea, me gusta, me gusta un poco. Yo cuando vine aquí, pues, mis suegros, yo no conocía a nadie, nada más que mis suegros y mi marido, yo no conocía a nadie en el barrio. Pues que me desalojaron, vivía en otro sitio, por pirámides, y al quitar ese... un edificio viejo donde vivíamos, entonces nos desalojaron de allí y nos mandaron... Tenía opción aquí, San Fermín, o en otro sitio, yo prefería aquí. A pesar de... de que decían que este barrio no era muy bueno, pero... yo me arriesgué con mis hijos pequeños y... y ha ido todo muy bien, gracias a Dios. Aquí, en el barrio de San Fermín, hemos venido en 2006. Son 15 o 14 años que vivimos aquí. Mi padre, ya digo, el que salió de la cárcel, pues no teníamos casa, porque la casa que teníamos alquilada antes de la guerra, pues, el generalísimo Franco se la quitó. Y entonces estuvimos, vivimos en una portería provisionalmente, pero entonces, claro, tuvo que buscar nuevas viviendas. Y entonces, pues, por mi acción de un amigo, pues mira, aunque nos pareció lejos y tal, pero decidimos que la iba a vivir. No, a mí me trajeron aquí a San Fermín, porque vivía en un camión, con mis seis hijos, mi marido y yo. Y entonces nos dieron el piso, después de estar dos años viviendo en un camión. Y como no me lo podían dar allí, en el pueblo Foncarral, pues me mandaron aquí al barrio San Fermín. Y aquí sigo. Vivo aquí a San Fermín. San Fermín tiene 22 años. Cuando viene aquí, aquí al barrio, yo primero, los chinos. Aquí ahora tienen muchísimo. Mi marido, yo cuando viene aquí, abrí un bar. Y luego mi marido, segundo día, ya entré a mi bar, todo el día bebiendo, bebiendo, y luego, bueno, ya está, conocemos. Yo era muy pequeño. Realmente lo decidieron mis padres, ya que estábamos viviendo en otro sitio y nos ofrecieron el piso en alquiler y vinimos ahí. ¿Te gustan cómo son los españoles? No. Bueno, sí. Perdón, sí, sí. Eso hay que cortarlo, eh. Perdón. Tú puedes decir lo que te dé la gana. Vale, eso hay que cortarlo. Me vine con 18 años a Madrid. Soy de Extremadura. Y mi primer tirado en Madrid fue en Vicálvaro, en el poblado chabolista que había. Y yo vine a Vicálvaro, y vi los montones de chatarras, las lavadoras, las cocinas, las chatarras. Y te lo puedes creer que yo pensaba, decía, llamé por teléfono a mi madre y le dije, madre, yo aquí no puedo vivir. ¿Por qué? Porque está esto lleno de guarrería. O sea, yo pensaba que aquello era... y era que vivían de eso. Yo nunca en ningún momento he ocultado que era gitano. O sea, no he ido diciendo, soy gitano, ¿no? Pero nunca he ocultado, ni he intentado ocultarlo, ni nada. O sea, siempre he actuado como soy, estoy orgulloso de ello, además. Y nada, si volvieran a hacer, me gustaría hacer otra vez gitano. Pues, porque hay personas que son mayores y que todavía están en el tiempo del franquismo, que eran muy racistas, y que hablan cosas muy malas de los latinos. Y que todavía sé porque he visto y, pues, porque lo he vivido, porque han hablado mal de mí españoles viejos y, pues, no me gusta. El barrio, a la hora de llegar, he sentido un poquito dividido, que cada familia o cada bloque vive así, un poquito aislado. No hay, no tejen, no tejen relaciones con otros vecinos o vecinas. Es el sentimiento que tenía yo. ¿Qué prefieres? ¿República Dominicana o España? República. República Dominicana. República Dominicana, el tope 100%, mega 100% por mil, rayan los dos mil, ¿sabes? Hay moras, hay peruanos, dominicanos, además hay ONGs también, en nuestros bloques. Y la verdad que nos llevamos bien todos. ¿Y por qué te consideras de Portugal si viviste tu vida entera aquí en España? Bueno, pues, porque me gusta. Igual que tú, a ti te gusta República Dominicana y tú sientes de República Dominicana, aunque vivas aquí, la misma sensación que tienes tú. También, por ejemplo, cuando dicen dominicano o cualquier cosa, yo no pienso directamente en las bandas, ni en las bandas, ni en colombianos no pienso en las bandas, yo pienso en la gente. Yo juego toda mi vida ahí, cuando he bajado al parque, con colombianos, ecuatorianos, rumanos, y nunca he tenido ningún prejuicio hacia ellos por el hecho de serlo. Sin embargo, ellos sí lo tienen hacia nosotros. El tema de la gente, los payos, siempre lo tienen hacia nosotros. Yo, sin embargo, yo nunca, yo hablo de mí, nunca he tenido un prejuicio hacia ellos y nunca he entendido por qué ellos sí lo tienen hacia mí. ¿Y la diversidad que ha llegado a dar el barrio, como nosotros, que somos de otros países, en ese tiempo, cómo era? En mi tiempo. Pues, yo vi, a ver, yo cuando era pequeño mi familia fue emigrante o inmigrante a este barrio. Vinimos del pueblo, donde no había futuro, y vinimos a vivir a este barrio. Ahora, al cabo de más de 30, 40, 50 años, vienen otras generaciones que vienen de otros países porque buscan una manera mejor de vivir. Y yo les animo a que busquen ese futuro mejor que han venido aquí, porque se supone que quieren un mundo mejor, los mayores para ellos, y un mundo mejor para los hijos, que sois vosotros. Entonces, en ese sentido, creo que estamos viviendo el mismo tipo de vida, la misma ilusión o la misma lucha. En la cultura propia, ¿tú cómo te identificas? ¿Te identificas más de la cultura china o de la cultura española o un mixto? Un mixto. Pero entiendo más de cultura china porque voy al colegio chino y, o sea, me enseñan cosas sobre la cultura y todo eso. ¿Quién son vuestras redes en el barrio? En plan, ¿quién se acoge? ¿Cuándo tenéis algún problema? Las personas que me acogieron fueron aquí mi madre, mi padrastro y el casero. El casero que lo veo de vez en cuando. La verdad es que con los vecinos no he hablado, con ninguno. La verdad, de un hola y hasta luego no hemos pasado. Para mí, yo creo que sí intento acoger a la gente que es de otros países, sobre todo porque soy muy curiosa y pues no me callo y no paro de preguntarle, por ejemplo, a que hablo cosas a veces. Y yo creo que los españoles solemos acoger, pero tampoco hay que generalizar porque hay excepciones siempre. ¿Cómo era el barrio cuando llegaste? Bueno, el barrio cuando yo llegué era distinto, habíamos menos gitanos en el barrio. Había gitanos que no habían vivido en comunidad, como están viviendo ahora. Y bueno, te digo, vivían más ajenos a ellos mismos. Para mí ha sido muy fácil socializar porque yo llevo diez años o más aquí y ya me estoy acostumbrado a las costumbres españolas. Pero, por ejemplo, amigos que acaban de venir, pues como son más cerrados, pues solo se juntan con chinos. Por ejemplo, la amiga china de nosotros, que está aquí, Jishin, ella, su amiga se llama Marisa. ¿La conoces? No. Marisa, la comerciante de la china, de la pastilla Mosquita. Ah, sí, sí, sí. Aquí la gente lo dice, dice que San Fermín no lo conoce Marisa, entonces tú no eres San Fermín. Tú, cualquiera, de los chinos, viene San Fermín, yo sé, tú eres San Fermín, pregunta Marisa de costurera. Cualquiera, todo lo conoce. Bueno, yo creo que falta comunicación. O sea, en un barrio la gente va a lo que va y no habla con los vecinos, no se comunica. Yo con los vecinos, con los españoles también, te lleva todo bien, bien, de verdad. Yo antes, mira, la tienda, a las 8, la tienda aquí todo abre a las 10. Yo a las 8, a las 7 y media está aquí. Y no hay nadie, habla siempre, yo cuando hablo en la tienda ya está aquí esperando. ¿Esperando qué? Quiera hablar conmigo. Eh, no, es que ya yo no traigo. Pues, es sincero. A ver, es que no, sí, a ver, a mí me costó un poco socializar porque como que al principio yo llegué y pues siempre estaba en mi casa, no salía de casa y siempre si salía era con mis hermanastros y pues fue como que muy difícil porque las personas que estaban, los vecinos, pues no, como que no hablaban con nosotros, o sea, o sea, no hablan conmigo porque son como más entre ellos y no lo sé. Entonces, ya como llevan mucho tiempo ellos socializando, pues fue muy difícil, ¿no?, para mí porque no conocía a nadie. Y aún no conozco a nadie, solamente conozco con los que me junto aquí en la bitácora o personas así que hablo, ¿no? ¿Tú crees que la tradición de ir a visitar los vecinos nuevos ha perdido o todavía se quiere? Para mí ha perdido porque hay gente que tiene miedo de visitar, no sé por qué, pero sí. Y eso voy a hacer una pregunta, pero me tenéis que contestar la realidad. Vale. Lo que hemos estado haciendo aquí en la bitácora y tal, de presentar el barrio, ¿crees que si, por ejemplo, se lo mostramos a aquellas personas, tal vez le cambiaría la perspectiva para que le tomen más amor al barrio? Bueno, es que cambiar la ideología de una persona es muy difícil, es muy difícil. Y no es tan fácil como mostrarles un vídeo. ¿Se os pidiera salir un gitano que se gustara? ¿Un gitano guapo, un gitano chulo? ¿Salíais con él? No. ¿Cómo? Que no, pero por el tema religioso y familiar, no por quién es él, sino a mí me daría, si fuera un payo, pues tampoco. Escúchame, te voy a decir una cosa. Si te saliera un gitano chulo, guapo, con los ojos azules, tirando a bisbal. No, no. ¿No? ¿Con un gitano no? Ni un payo tampoco. Pues ya no hablo más contigo. Que sí, a mí sí me gusta la persona, sí. Pero un gitano. Que sí. ¿Sí? Da igual, si me gusta, sí. Tú dime cómo lo quieres y yo te lo presento. ¿Sabes que fui al pueblo Berebé, que es de donde vienes tú? ¿En serio? Sí, tía. Qué bueno. Sí. ¿Se hagan unas palabras en tu idioma? ¿Hábelo? ¿Saja? En breve solo Saja, o Bejer, o La Paz. Pero luego en árabe, Salam, Shlema, Uxenvile. Y más, pero ya está. ¿Te han enseñado a jurar? No, pero en plan, porque estaba hablando por teléfono el guía y dijo Uxenvile, Uxenvile, no sé qué. Y le digo, eso me suena, lo dicen mucho. Y dice, significa te lo juro por Dios o algo así. Pues, ya que estamos hablando de cosas de creencias, pues mi país es súper católico, ultra católico, mega católico, al topo. Yo creo en Dios y siempre le pido a Dios por todo. Siempre. Y me presino cada vez que salgo de la casa y le pido a Dios por todo. Pero pidiéndole de corazón. En la fiesta del barrio de San Fermín, En una conversación con nuestros vecinos, me decía uno que vosotros en Marruecos bailáis. Digo, sí. ¿Por qué me preguntas esa pregunta? Porque mi mujer estaba bailando. En el islam no está permitido de bailar. Pero de otra visión, nosotros los de Amazigh, es una etnia que vive en el norte de África, o en el norte de Marruecos, sí, tenemos el baile como un arte, y por eso mi mujer baila. ¿Mi religión? Yo a los 15 años tuve la suerte de conectar en el bachillerato con muchachos que eran progresistas, en fin, empecé a dar a filósofos, y entonces me hice ateo, ateo perdido. Y ya que estoy cerca de la muerte, pues sigo siendo ateo. La verdad es que sí pondría una mezquita, porque ir todos los domingos hasta Vía Verde, pues me cuesta, y creo que falta, porque hay mucha gente que yo creo que hoy día estaría bien. No es más que ateo, agnóstico, podríamos decir. O sea que, ni fu ni fa, que existe Dios, pero bueno, no sé si existe o deja de existir. Es un tema que me trae sin cuidado. ¡Madre! O sea, entonces tú vas a una mezquita. ¿Y te llevas un velo? Claro, obvio, no puedes. No puedes entrar sin velo. Sí. ¿Pero tú no tienes que utilizar velo a diario? Yo pues sí, pero... me lo voy a poner el año que viene, pero es imposible, no me puedo cambiar de vista. Ya, y sin duda... ¿Porque se te vela? ¿Por qué lo prohíbe? Pero se te ve la cara. ¿Pero qué? ¿Lo prohíbe? Es como que vienen y me digan a mí de que yo no puedo hacer un collar con la cruz de Cristo. Yo no voy a dejar de usarlo, porque si yo me siento muy identificado con Cristo, no voy a dejar de usarlo, porque siempre he hecho de que me digan que no. No voy a dejar de usarlo. Claro, o sea... Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Ya. Esa es la toma. No, maldentro estoy yo. No, yo. Mi pensar es, mi punto de vista es, mi punto de vista, ¿vale? Es que las personas... Que además se ríen. Es que no que no comento nada, sino que se ríen. Me río, claro. Tía, a ver. Tienen a sí señor, que no es Dios. Exactamente. Lo que te da gana. O que sí es Dios. Oye, no empecéis a meteros con todas las religiones. No, no, a ver. Escucha, por favor. Siempre terminamos hablando de homosexualidad y religión. No lo sé. Pero escúchame. Es que mi religión es así. Madre mía. Yo que sepa. Cambiemos de tema. Come, come, hija. Come, hija. También vive este barrio. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Esto qué es? O sea, Miao Miao es un chifan que a una persona no conoce. Oh, San Fermín. Por San Fermín. Para mí es bonito y muy triste. Por ejemplo, vas al área nueva de por allá y es que está todo tirado, los cubos de basura están asquerosos. Creo que hay un muy bajo control en cuanto a eso. ¿Y a quién le echas la culpa? Le echas la culpa a la gente, es que todo se trata también un poco de disciplina en nuestras casas. La gente no trata esto con cariño, no lo ve con cariño al barrio. Entonces creo que es ese poco sentimiento hacia el barrio que es lo que hace que la gente lo manchan las paredes, tiren basura por las calles y bueno. Porque aquí los barrenderos no vienen más que cuando está lo del tenis, que lo limpia porque va a venir el rey o la reina, pero los demás días no lo limpian. Eso es lo que más, que no limpian el barrio. Y hay uno detrás. Sí, bueno a mí me da igual. Es la verdad, mira cómo tiene el barrio. Y no estamos todavía, como se dice, para quitar las mierdas, cuando se cae un perro cogerla esa y tirarlo. No, aquí en el barrio no estamos. ¿Y cambiaría la sociedad? Porque hay mucha suciedad en el barrio. Y más farolas, porque a veces por la noche da miedo andar. Lo que falta en el barrio es más luz, para así sentirnos más seguros. ¿Y por qué no más policías? Hay muchos. Y no hacen nada. Que vas por las calles por la noche y tienes que ir a veces con una linterna o con la luz del móvil para saber por dónde caminas. Y da miedo, y da miedo, aparte de eso. Lo que más me encantó de aquí del barrio fue, como te comento, que tuve mucho miedo cuando venía del trabajo, que me pilló tarde y me arrancaron el bolso. Muchos ladrones, entonces cuando hay que cuidar, que sale por la noche o que venía sola por la noche o que por la mañana temprano, hay que mucho cuidado con los bolsos, con las joyales. ¿Qué piensas del barrio? ¿Qué mejor harías? A mi barrio le daría un 10. No, no es perfecto del barrio. No me gusta. ¿De esa hora qué? ¿Por qué? Pues las personas. ¿Qué es lo que más te gusta de San Fermín y lo que menos te gusta? Lo que más me gusta es la gente, el trato con la gente, porque la gente tiene una idea equivocada casi siempre de lo que es San Fermín. Lo que menos te lo digo en serio, que no tenemos un bar en condiciones. ¡Un bar! Te van a pintar muy mal el barrio porque tienen mala fama normalmente los que lo ven de fuera, pero si llevas tantos años viendo, o yo creo que no te hace falta vivir tantos años, la gente te trata muy bien, muy familiar. Hombre, yo pues la verdad, en los años que estoy aquí sí, ha habido problemas de robos, de cosas, pero bien, bien. Entonces usted dice que el barrio es seguro. Yo para mí sí, la verdad que sí. ¿Y las reivindicaciones que hicieron ustedes? ¿Hicieron alguna para la seguridad del barrio? Bueno, hace años sí, la verdad, porque hubo una época bastante mala aquí. Lo que pasa es que hubo una temporada que vino mucha droga al barrio. Aquí fue un boom, como estaba tan cerca, fue un boom muy grande. Esa droga que vino, no se conocía el caballo, no se conocía, y los chicos pues claro, probaban. Y probaban y probaban. Era hora de salir a la calle y de encontrarte con chavales que se les veía, se les veía. Y ya pues los veía como muertos, muertos andantes, porque iban a por su dosis. Degenerados totalmente, estaban destruidos completamente la juventud. Aquí hubo muchos, muchos, hay muchas madres que han perdido hasta cinco y seis hijos. Gracias a Dios, yo de los cuatro que tengo, ninguno se metió en ella, ni se ha metido. Yo empezamos eso de madres contra la droga porque morían muchos, muchos, murieron aquí muchos hijos. Muchos, muchos, muchos. Pues salíamos un sábado, un domingo, un lunes, con unas cacerolas, y llegábamos a la mitad de la carretera de San Martín, porque más adelante no podíamos ir. Nos costó, nos costó, pero se lo llevaron. Ahora parece ser que al haber abierto ya el barrio, más las puertas a Madrid, tenéis una juventud, que sois más estudiantes, que estudiáis, a mí, que tenéis otro espíritu, el ejemplo sí vosotros. O sea que... ¿Escuchas el ruido de fondo? Sí, es un concierto. Es en la caja mágica, ¿no? Sí. ¿Lo vimos cuando pasamos? Sí. Por eso estaba toda esa fila, esperando. Eran muchos que van. ¿Y qué piensan hacer en caja mágica? Pues de momento, que dejen de jugar a los chiquillos, al baloncesto en condiciones, con una pista en condiciones. Las actividades que organizan a veces aquí en la caja mágica, que lo organizan de una manera así cerrada, no se abren más al barrio. Bueno, ¿y sueles ir a la caja mágica? No, no sueles. Pero quisiera ir. Me gustaría ir. ¿Y a ti? Sí. Deberíamos ir juntos un día. Pero hay que pagar para entrar, ¿no? Sí, me parece que sí. Y tú has que entrar a todas las cosas, ¿no? Ya que entras. No sé, es que no sé de cómo va la caja mágica. Tendría que haber sitios propios donde los jóvenes puedan reunirse, para hacer cultura, para hacer ocio, para hacer... Incluso, por ejemplo, para hacer deporte, hay mucha dificultad para hacer deporte. Porque no hay campos deportivos, no tenemos polideportivo municipal. ¿Qué haces el lunes? ¿Qué hago o qué hice? ¿Qué hiciste? ¿El lunes quedarme en casa? ¿El martes? ¿El martes? ¿Fuiste a la bitácora? Pues no me acuerdo. Sí, fuiste a la bitácora. ¿Sí? Fui a la bitácora, ¿no? ¿El martes? Martes, a la bitácora. Sí. ¿Y el miércoles? Me quedé en casa. Ay, para allá. ¿Y el jueves? Quedé con Rocío. ¿Y el viernes fuiste el parque a dos? ¿Y el sábado? Nada. ¿Estar aquí ahora? ¿Hoy? ¿Hoy? Hoy es sábado, vale. Me fui a comprar y luego vine aquí. ¿Y el domingo qué empiezas a hacer mañana? ¿Mañana? Quedarme en casa. Por ejemplo, mi hermano, o mi primo de allí, o gente que conozco, se quiere apuntar a un equipo de fútbol y son 600 euros al año. Entonces no se lo pueden permitir. Entonces, ¿qué hacen? Se bajan aquí. Ven a gente que hace cosas que no tiene que hacer. O se van a un sitio y ven cosas y escuchan cosas que no tienen que oír. Entonces, eso se les mete en la cabeza. Y los estudios lo dejan de lado. Y todo empieza desde jóvenes. No empieza cuando ya tienen mi edad. Entonces, es una de las cosas que me gustaría cambiar. En el frontón, los que tenían que venir más pelotaris, más pelotaris, a jugar a la pelota, vasca, para que la entiendan. ¿Por qué? Porque vienen los lunes y los jueves gitanos de otros barrios a jugar aquí. Y queremos más pelotaris para jugar contra ellos. ¿Pero de dónde salió el que empezase y se jugara el frontón? Pero si los gitanos también somos personas, ¿eh? Porque les gusta, ¿eh? Lo llevan haciendo mucho tiempo. Aquí en el barrio hay uno de los mejores pelotaris de Madrid, ¿eh? Yo el lunes, Biseries. Y el martes fui a la bitácora y Biseries. El miércoles... No, el martes... Ah, bueno, quedé con mi amigo José. ¿Es un amigo? Se llama José. Mario, no doy más detalles. Eh... Ah, el miércoles fui de nuevo al parque. El jueves fui al parque. El viernes fui al parque. Y hoy, sábado, estoy en el parque. Me da pena que no haya sitios. O sea, por ejemplo, no hay sitios educativos. Para estudiar, ahora mismo, hay que salir fuera del barrio. No hay institutos aquí dentro. Eso significa que todos los chicos, a partir de 12 años, todos, absolutamente todos, tienen que irse a estudiar fuera del barrio. Eso es muy triste desde un punto de barrio. Porque se pierde la... De alguna manera, falta... Se pierden esas raíces porque ya tienes que salir fuera del barrio. Y a partir del instituto podemos decir todo lo demás. No hay más nada. Necesitamos más cosas. O sea, claro, más columbios, más actividades en los parques, por así decirlo. Más columbios, o sea... ¿Sabes? Más estructuras para divertirse. Más juegos. Porque estamos muy cortos de juegos. Y yo necesito juegos para mi vida. Porque me aburre en el parque. A veces. ¿Tienes algún rincón favorito? Bueno, para mí la zona del río, sobre todo desde que la han arreglado, está preciosa. O sea, para mí es un sitio con mucho encanto. Mi rincón favorito es al manzanares. Vamos a las cuevas. Dale, que nunca he ido. ¿A dónde? A las cuevas. ¡Nunca he ido! ¡Vamos! Por favor, por favor. Por lo que más quieras. Por lo que más quieras. Quiero ir a las cuevas. No, no la he ido a las cuevas. ¡No! Vamos a ver. ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Hala! ¡Ay, no mames! ¡A ver, comando! ¿Cuál es vuestro rincón favorito del barrio? Mi casa Bueno, a ver Pues normal, ¿no? Sí, 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 sí ayuda Los enseño después Madre Bien, pero con poco trabajo Pocas cosas para los chicos No tienen chicos de 17, 18, 19 años Un sitio donde puedan estar libres, a gusto Juegos, recreativos Yo no sé, algo que ellos se pudieran entretener No hay nada por aquí de esto Ni cine, ni nada Un cine Un cine, sí Un cine en San Fermín Sí, un cine en San Fermín No muy grande Pero un cine Un cine es el que salgan estrenos de películas Claro, porque para ir al cine tenías que ir a Isla Azul A sitios lejos O a sitios lejanos que no están en San Fermín Un cine Creo que sí Mira, llegamos a la buena conclusión Un cine en San Fermín Trabajo Es lo que falta Trabajo Que no hay nada La juventud, chungo Por eso vienen tantos robos Tantas cosas Para qué es que no hay trabajo Y es que hay que comer Porque hay muchos jóvenes que tienen 18, 20 años Y tienen ya hijos Y no tienen trabajo Pues tú me dirás, ¿dónde van? Pues donde tienen que ir, a ver Si no, ¿cómo comen? Él, su mujer y su hijo El gran problema de estar en un barrio Donde tiene probablemente La mayor porcentaje de población joven Del distrito de Usera Unida a la cantidad de desempleo De formación, etcétera En cuanto a trabajo ¿Cómo decirlo? Trabajo remunerado O un lugar donde te paguen Por hacer un trabajo Creo que No hay mucho O casi nada La verdad Pero centros donde los jóvenes puedan ir a hacer trabajo voluntario Pues sí que hay Por supuesto que hay Un lugar donde Puedas pasar el rato En lugar de estar encerrado en tu casa Como yo lo hago, que está mal Sí que lo hay Sí que lo hay Solo que no lo buscamos No lo buscamos Y puede haber muchísima gente que vive en este barrio Y que no sepa que hay este tipo de lugares Porque yo hasta el día de hoy No sabía que había un huerto Donde se podía venir a trabajar voluntariamente Falta más participación del vecindario En el huerto Y más participación del barrio Para conseguir cosas más comunes Sobre todo Como Para conseguir el trabajo Para conseguir Cursos A los jóvenes Para que no Que no se pierda mucho tiempo Sin hacer nada Porque la vida es corta O sea que estás en la asociación de vecinos Sí En esa asociación que se formó En la primera, ¿no? En el año 46 Sí ¿Cuáles? ¿Qué papel jugaban las mujeres? No, nada Ninguno Atenían a los maridos Atenían a los maridos Y criaban a las hijas Las hijas pues para El día de mañana Ser mujeres de su casa Y a los hombres Si los daban Procuraban que estudiaran algo Eso era una reivindicación Yo no en mi caso Estoy contando Pero vamos Las mujeres Pues no No estaban en la lucha No he dejado nunca de participar con ellos Y ahora principalmente Lo que estamos haciendo Es promoviendo Un huerto comunitario Que llevamos dos años Entre la caja mágica Y el río Hemos Un trozo Que era una escombrera Lo hemos rehabilitado Y estamos poniendo un sitio Agradable Donde la gente Va No solamente Va a tratar De cultivar Las hortalizas Y las verduras Desde el punto de vista Ecológico Sino que también Intenta ser un sitio De convivencia De convivencia De la contaminación Do EL Sino Es Volviendo van a ir a participar en el puerto en alguna actividad que haya. Sí, bueno, en el invierno vamos a hacer muchos nidos, nidos de pájaros, comedios de pájaros. ¿Qué mejorarías del barrio? Pues del barrio yo mejoraría en quitar la depuradora que está ahí, que la verdad es que hace mucho mal para la gente que vivimos cerca del Manto Andalés. ¿Cómo la van a quitar? Pues porque apesta. ¿De dónde van a sacarle el agua depurada? Pues ponen la depuradora en otro sitio. Suficiente con tener un tanatorio al lado. Tú lo dices porque no vives ahí y no hueles eso todas las noches. Sí, 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 lo he delido. Ahora, una cosa es que yo diría que modifiquen la instancia para que la depuradora no emita dolores, pero no que la quiten, porque yo de quitarla yo no la quitaría. ¿Están hablando justo de la depuradora para qué duele? La depuradora en este momento no depura. A ver si depura, pero no depura hasta donde está obligada a que llegue. Segundo, ¿por qué quitarla? La normativa dice que no debería haber ninguna a menos de 2.000 metros. ¿Qué ha ocurrido? Que en su día eso se cumpliría. En este momento estamos pegando a la China, ¿no? Llevamos 35 años documentados. Documentados, pidiendo que quiten la depuradora a esta asociación de vecinos. Tiene documentos que dicen que hace al menos 35 años que estamos pidiendo que la quiten. Casi casi yo no había nacido. Exagerado. ¡Hala! Tú casi casi no. Pero bueno, lo dejamos en exageración. Pero aquí hay dos personas al menos que efectivamente no habían nacido. Alba y Darlene. Y en ese sentido nosotros estamos siempre, permanentemente, llamando a la participación de los vecinos, diciéndoles, no esperes que te vaya a venir el maná del cielo, así porque tendremos que buscarlo, tendremos que intentarlo, tendremos que pelearlo. Pero porque para luchar hay que seguir luchando, ¿eh? No hay que dejarlo. Hay que estar en la brecha todo el tiempo. De lo que estoy haciendo por los barrios me gusta. Me gustaría estar haciéndolo hasta que me muera. Tendremos que hacer como, por ejemplo, hicimos con la biblioteca 24 años, no, desde el año 94 ya son 25. 25 años, continuo, continuo, 25 años nos podíamos haber cansado. Entonces éramos un grupo suficientemente de personas como para que pudiéramos lograrlo, y lo hemos logrado. También la hemos conseguido a fuerza de muchos sacrificios, y muchas manifestaciones, y muchos paseos, y en fin. Pero al final, la hemos conseguido. Y tenemos esa victoria de decir, ya tenemos biblioteca. Me gusta últimamente la unión que llevamos con los vecinos y la persona, y también que los proyectos que se hacen ahora últimamente de San Fermín, están echando muy bien para adelante, y está ayudando a muchos jóvenes. ¿Participas de alguna actividad cultural, deportiva, huerto u otra, o frecuentas algún centro social de San Fermín? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es? ¿Usted quiere ir a otro lugar? ¿Cuándo? ¿Esto es siempre ir a otro lugar? Sí. ¿De San Fermín? Sí. ¿De San Fermín? Você quiere ir a ver si mucho tiempo tiene las chinas en nuestra tienda de niños? A la segunda tienda de casa de niños o niñas, jugamos al parque. O a veces, años pasado, este año, no, año pasado, yo llevo a este niño. Las niñas llevas a Segovia un día, diaria un día de viaje. Siempre lleva a este niño, ese niño, la madre, madre, no tiene tiempo siempre está a tienda. Entonces yo lo llevo, yo tengo tiempo y tengo tiempo, yo te llevá, llevo ahí. le tiro paseo, o de otro, si tienes otro sitio, pues vamos, así. Y yo pues a veces ayudo a Marisa a organizar algunas actividades, por ejemplo, cuando fue el Día del Niño, pues organizamos una actividad súper grande para unir más a la comunidad china del barrio y todo eso. ¿Y tú crees que los jóvenes muestran iniciativa y que vamos a poder continuar con lo que habéis hecho vosotros, o crees que no mostramos iniciativa, a nosotros los jóvenes? Que estéis grabando este vídeo, sois vosotras mismas las responsables del tema. Pero te pongo el ejemplo del club de baloncesto que hace 10 años en la asociación de vecinos pusimos en marcha y que con el apoyo de la asociación Preto San Fermín, entre los dos, lo estamos llevando para adelante. En este momento, ese club que son de al menos 100 o más de 100 chavales y chavalas, ¿sabes quién lo llevan? Gente joven del propio barrio. Y en este momento el responsable deportivo del club es un chaval, no es un chaval, o sea, es un joven. Y el grupo de monitores y no menos de 18 voluntarios que lo llevan son chavales y chavalas del barrio. Por lo tanto, eso muestra que se puede. Los jóvenes de hoy en día son, ahora son más rebeldes, pero no quieren droga. Bueno, algunos. Bueno. O sea, he visto ahora un grupo de vosotros que me habéis venido y me parecéis maravillosos. Que fuera toda la juventud así, ¿no? Que se preocupara de estas cosas y eso me parece muy bien. Sí, pero veo que hay gente muy pasota, muy que no se preocupa de actividades, pero hay gente de todo. Es como todo. Los jóvenes de ahora están cambiando mucho porque todos tendemos a mejorar, a invertir tiempo en actividades culturales, sociales o deportivas. y yo creo que estamos cambiando nuestra mentalidad e intentamos desarrollarnos. Los jóvenes de ahora, algunos están muy orientados, o sea, de cómo, de qué van a hacer en el futuro y todo eso, y otros pues no saben hacer, o sea, no estudian bien y todo eso, y se meten en conflictos y todo eso. Las oportunidades han tenido bastante porque yo he estado sobre ellos para hacer actividades, para hacer, estar con ellos. Lo que pasa que ellos no, es el día que les apetece, que ellos no quieren estar y decir, oye, todas las semanas tengo que estar en un equipo de fútbol, corteño, no puedo dejar y tal. Ellos no quieren eso. Porque tienes que estar detrás de ellos y se está un tiempo, pero no siempre. Entonces es como que no les gustan las responsabilidades. No les gustan las, exactamente. Bueno, pues es una cosa muy sencilla, tú no sabes lo que te pierdes. Una cosa muy sencilla, de verdad, que hay vida y que hay iniciativa y actividad que te quita de ese aburrimiento pesadote de que hago yo en este barrio. Que puedan decir, oye, pues mira, tenemos el barrio, que podemos hacer esto y esto. Que no es el barrio, déjalo. Yo no me voy, que aquí en el barrio no hay nada. Pues yo me voy. Me voy a otro sitio, a lo que sea. No, no, no. Hay que inculcarles que aquí en el barrio se pueden hacer muchas cosas. Y se puede tener mucha juventud, muy buena. Pero que ayuden, que los ayuden a los demás a bichar por ello. El aburrimiento y la soledad aquí ha matado gente. Y lo digo con toda la crudeza y con toda la tristeza. Incluso a veces he llorado. El amigo, la compañía, la creación entre todos de elementos de este tipo, genera vida. Genera ilusión, genera expectativas. Encuentras un sentido diferente a la vida. No es por nada, pero si no, yo pienso siempre que esté aquí debería ayudar. Porque al fin y al cabo la gente mayor y de edad, pues ya suena así. Pero siempre quiero que se hagan hincapié en la juventud. Porque pienso que de ellos es el futuro del barrio. Con lo cual, si queremos futuro, tenemos que empezar a trabajar en el presente. Y desde luego en este punto, los carrozas de la asociación de vecinos no vamos a ser capaces de hacerlo. Aunque sí creo que somos capaces de ponernos codo con codo con los demás, gente joven. Y decir, pues vamos, apoyando las iniciativas que la gente joven tenga. Que no tienen por qué ser las que nosotros les digamos que tienen que hacer. Las iniciativas que motivan a la gente son las que la propia gente crea. En ese sentido es que no sabes lo que te pierdes. Es lo que quería decir. Yo no creo que de purista, de Cristo. Pero yo hago cosas por mi corazón. Yo admiro a la gente que hay en el barrio. Yo lo digo, a mis mejores amigos están aquí. Nunca me he encontrado solo. Entonces, ¿tú crees que se pierde un aprendizaje y una forma de adquirir amistades y relaciones sociales? Y una alegría y una vida realmente mucho más sentida y una capacidad de valoración de las propias personas porque tenemos capacidad de crear. Vosotros sois los que día a día vais a ir construyendo las cosas. Es decir, nadie, aunque os van a ayudar, nadie os va a regalar nada. Sois vosotros los que vais a ir construyendo ese tipo de cosas. Dificultades muchas, pero es el gran valor. Pero tan cerca, por Dios. No está cerca. Ay, sí. Cabr***. ¿Cómo te sentiste entrevistando? Tu primera entrevista, ¿no? No es mi primera entrevista, pero me ha gustado mucho porque me ha hecho darme cuenta de cosas que no sabía. Como última cosa, ¿te has motivado algo para unirte a otra actividad que no sea el hábito de Corea? Es que yo ya hago muchas actividades. Bueno, suelo participar mucho en las fiestas y eso, así que... Ha sido recientemente las fiestas de San Fermín. Las fiestas de San Fermín en los años finales 50, medio finales 50, la pusieron en marcha vecinos de este barrio. Ellos. Yo creo que en todo el sacrificio y las luchas que ustedes tuvieron en aquel entonces, las personas que vivimos hoy en día aquí en el barrio, que somos nosotros, deberíamos sentirnos agradecidos con ustedes, ya que es por ustedes que hoy en día podemos disfrutar de todos los servicios que hay aquí, porque en verdad yo les doy las gracias por haber luchado. Pues nada, vosotros seguir luchando y así vendrá otra nueva Juventus que os darán las gracias a vosotros. ¿Pero te gustaría irte del barrio o te sientes bien aquí? No, estoy bien aquí, la verdad se ha dicho. Yo, el barrio pues es como cualquier otro barrio, hay que ayudarnos unos a otros, si no nos ayudamos, vamos mal. Sí, sí, me gustaría, si tuviera nieto algún día, sí, lo educaría bien también aquí, porque eduqué a mis hijos y han salido bien, gracias a vos. Yo no quisiera estar aquí toda la vida, pero tampoco está mal. Tiene sus cosas malas, pero también sus cosas buenas. Cristina. Estoy llorando. Si te fueras del barrio, ¿qué echarías de menos? A la gente, ¿eh? A la gente. Principalmente hay una palabra, en este barrio para mí es donde están mis raíces. Es donde he estado de chavalín, como dicen en mi tierra, es donde he estado de joven, he estado viviendo casi 30 años, he estado como profesor más de 20 años, y ahora después, cuando me he jubilado, ahora vuelvo a descubrir mis raíces aquí en este barrio. Es un barrio de gente humilde, de unión, de gente trabajadora y orgulloso sobre todo de ser de San Fermín. Que viva toda la vecindad de San Fermín apoyando todo esto que a través de Bitácora estamos haciendo llegar a todo el mundo. Si en un futuro te jubilas, piensas en vivir aquí en el barrio como viven ellos, quedarte aquí en el barrio para siempre. No, porque no me gustaría estar toda mi vida en un mismo sitio. Pero si estoy en plan, si me he ido del barrio y luego he estado por ahí en otro sitio, no me importaría volver, para poder comparar los cambios de mi infancia y... Trae la cámara para acá. Vaya, me encanta. Bueno, ¿repetirías la experiencia? ¿Cuál experiencia? Pues, haber entrevistado a alguien, ser de cámara y... Sí, sí, claro, el año que viene tal vez, si se da. ¿Por qué? Porque, o sea, además de que aprendes mucho sobre el barrio y de que conoces más personas, pues es como una experiencia muy buena porque al conocer más personas, ponerte con nuestras actividades, meterte en esto, meterte en otro mientras grabas o que te graben, cosas así, es muy bueno. O sea, porque te da experiencias y te da emociones que antes tal vez no pudiste sentir. Y pues, vamos, o sea, es muy bien, muy bien. Like. ¿Más preguntas, Tanesh? ¿Cuál parece ya? Hacéis preguntas muy decisivas, muy bien. Que sigáis con buen ánimo y aquí con vuestra... ¿Cómo la llamáis? Pitácula. ¿Vas a salir de la peli, eh? ¿Vas a salir? Juan. 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 qualquer hurricane. Juan. Gracias.